Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Tenía 40 años intentando quedar embarazada y parecía imposible, hasta que así cumplió su sueño. Los avances en el campo de la salud han permitido abrir muchas puertas que por algunas circunstancias se pensaban cerradas de manera definitiva. Los tratamientos de fertilidad son parte de estos avances médicos, y cada vez son más efectivos y accesibles. Es el caso de Akosua Budua Moaco, una mujer de 59 años que había intentado quedar embarazada durante casi 40 años y finalmente pudo concebir a su hijo. Akosua cumplió su sueño de ser madre el 15 de junio cuando dio a luz a un hermoso niño de 3,285 kilos en el hospital Bellevue Women's Center. El bebé se llama Aese Asomua Anin como su padre y nació a término, en perfecto estado de salud. La pareja se encuentra muy feliz por tener en sus brazos a este pequeño que desde que unieron sus vidas lo han deseado. La feliz madre comentó que ella y su esposo buscaron un embarazo natural durante muchos años, pero al descubrir que tenía una trompa de falopio bloqueada desistieron de la idea, y de alguna manera se resignaron a no poder ver realizado este sueño. El año pasado apareció para ellos una luz al final del túnel que despertó la esperanza de concebir un bebé, cuando se enteraron de que en su pueblo natal una mujer de 60 años, llamada Ghana, había dado a luz a Trillizos luego de someterse a tratamientos de fertilidad. Esta pareja de 38 años de unión matrimonial, y médicos de profesión decidieron intentarlo una vez más. Fue entonces cuando Akosuk se hizo la fertilización en vitro en una clínica de Albany usando el esperma de su marido y un óvulo donado. Este tratamiento tuvo un costo de 20.000 dólares y una duración de casi un año. El médico tratante, el doctor Kushiru Irani, al principio no estaba a favor de este procedimiento, ya que había ciertos factores importantes que calificaban a este embarazo como de alto riesgo. La madre tenía una predisposición muy marcada hacia la diabetes y sufría de una leve hipertensión. El doctor Kushiru trató de disuadirlos por su preocupación durante el embarazo y en el parto. Sin embargo, esta pareja estaba muy decidida y calmada. Ambos sabían lo que hacían y querían. Una vez que el paciente toma una decisión médica con toda la conciencia, el deber como médico es hacer el mejor y mayor esfuerzo para cuidar y proteger la salud, comentó el doctor. La felicidad es inmensa en el hogar, es una bendición que disfrutan y agradecen cada día. Es una experiencia extraordinaria. La pareja expresó que es cierto que duermen muy poco, pero tienen un gozo maravilloso. Se emocionan al ver que el pequeño reconoce sus voces. La madre comentó que cuando su marido llama del trabajo a casa, y coincide con un momento en el que el bebé está llorando, es increíble cómo se calma y deja de llorar al oír su voz. Según las estadísticas el año pasado se registraron 754 bebés nacidos de madres mayores de 50 años. Actualmente la tendencia es esperar a tener un embarazo cuando las mujeres cumplan ciertos roles personales, sin embargo, es conveniente no sólo evaluar muy bien los riesgos que implica un embarazo en personas mayores, sino también el cuidado que requiere el niño en sus etapas de crecimiento. Comparte esta historia con tus amigos y familiares. Un bebé es un ser lleno del más puro amor e inocencia, una bendición que llega a la familia ilumina el hogar. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.